Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Daili, qué bueno que están por acá. Y chicas, chicuelos, pues en el día de hoy vamos a hacer una reseña de unos productitos nuevos. Están en varias tiendas y también están en Amazon. Recuerden que ese enlace a mi tendita de Amazon es afiliado. Entonces, lógicamente, cada cosa que tú compras, pues cuando te entras por ahí, pues a mí me dan una comisioncita. Entonces, pues bueno, si lo vas a comprar y lo quieres comprar por ahí, perfecto. Pero si no, también ahí te voy a dejar en otros lugares que lo están vendiendo. Los productos se llaman InBoo, las que ya me siguen por Instagram. Ustedes ven como yo siempre meto que me sigan por Instagram. La que ya me siguen por Instagram, pues ya lo vieron. Por la línea cuenta, es bastante amplia. Como la mayoría, cuenta con este shampoo, acondicionador, tratamiento profundo. Cuenta con un aceitito, un serum, un leave and conditioner y también un gel en crema. Ustedes saben que a mí particularmente me encantan, me encantan los geles en cremas porque es como lo mejor de dos mundos. Lo mejor de dos mundos. A mí me gustan muchísimo. Entonces, vamos a ver cómo nos fue con estos productitos y luego volvemos aquí para una consideración final. Promesas son nada más que solo palabras Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tú al lado mío Y de testigo Vamos un, dos, tres Sin estrés Véstrame esos pasos, te cuento hasta diez y bien Yo sé que tú quieres Vamos un, dos, tres Sin estrés Véstrame esos pasos, te cuento hasta diez y bien Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Que brindan la vida Que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Como acariciarte Conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Bailabas como un ángel Me acuerdo de ese party No lo hacías despacito No eras como Daddy Eras como Bad Bunny Con flow bastante cari, alright Hermoso y con timides me gusta Y con esas sencillas que asusta Sabe bien cómo es que es Combi completa De cabeza a los pies Cinefix, mami, atento, no Te subo el pich y te derrito el cono Y mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Cinefix, mami, atento, no Con esos besos, chica, me emociono Con esos besos y tu nivel Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Que brinda la vida Que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres Como acariciarte Conocerte de raíz Conocerte de raíz Me gusta mucho de esos productos Que cada cual tiene como que su numerito Entonces eso te hace saber a ti El orden en el cual van Este Y tal vez en el día de hoy Lo que vamos a utilizar Es el Living Conditioner Vamos a moverlo muy bien Todos esos Living Conditioner Que son así Bien aguadito Este Que ustedes saben Que no son de mis favoritos Porque usualmente Yo tengo el cabello súper mojado Y para aplicarlo Se me hacen un poquito incómodo Sin embargo En esta ocasión Ellos fueron un poquito consciente E inteligente Y en el Aquí En la tapita Tiene como un dent Como una entrada Y eso hace pues que El dedo descanse mejor En el producto Y que no se te resbale tanto Entonces eso es muy bueno Como les digo A mi no me gustan mucho Los Living Conditioners Así en spray Porque encuentro yo Que se gastan más rápido Entonces yo usualmente Cuando me llega un Living Conditioner Así en spray Lo utilizo para hacerle La reseña a ustedes Y luego lo pongo En mi atomizador de agua Y lo reduzco O sea Le echo Este Mitad de agua Y mitad Del Living Conditioner Y lo utilizo Como refrescante Para los risos O sea Para refrescar los risos En el segundo Tercer Cuarto Y quinto día Mi cepillo Deadman Se me dañó Después de varios años Necesito comprar otro Entonces en el día de hoy Vamos a estar utilizando Este cepillo Que es de Backpack Me mandaron varias cositas Que luego le haré Una reseña Este sirve Para desenredar Primordialmente Pero Este Yo encuentro Que estos cepillos Así De bolitas al final También no funcionan Muy bien Para definir los risos No es un Deadman No Pero Pues no hace el trabajo Miren El Living Conditioner No me tuve que poner tanto Fue relativamente De fácil aplicación Comparado con los otros También hay muchas chicas Que les gustan Este tipo de Living así Porque tú no tienes Que ponerle La mano Entonces Pues bueno Pero ustedes saben Con todo aquello De los gérmenes Y todo esto Yo soy súper súper amante De las De los gel crema Cremas gel Me encanta Me encanta Es como los Es como lo mejor De dos mundos Esta está Los productos Están relativamente Bastante Económicos El gel crema Está bien Pequeñito No sé Si va a durar Varias semanas Aquí Una vez que lo Comencemos a utilizar Las tres Porque tres cabezas Por menos que usted Se la lave La que menos No lavamos el pelo Aquí somos Lía y yo Dafne Como trabaja Y eso A veces se lo lava Hasta dos veces A la semana Y les cuento chicas Que ya los he utilizado Este Dos veces Y me gustó Más el resultado De el día de hoy Que el primer día Y lo único Diferente que hice Fue Que en el primer día No me puse Este El aceite Tico Y definitivamente Ya es comprobado Que en mi rutina Cuando yo no me pongo Aceitito De primero Como que no me gustan Los resultados Del cabello También me gusta Muchísimo El resultado De hoy Mucho más Porque Luego del corte Como ya ustedes Vieron En aproximadamente Dos videos Atrás Pues me peiné Ese día Cuando hice ese video Utilicé Estos productos Y me peiné De lado Y le decía Del problema De como me había cortado El cabello Que este cabello Se me veía Demasiado corto Y es real Y efectivamente Porque ella tomó En cuenta Que yo me peinaría Única y exclusivamente En el medio Entonces por ahora Eso es lo que vamos a hacer Miren la diferencia De como está Este cabello A como estaba Este Ahí Utilicé Los mismísimos Productos Lo único que hice Fue que cambié El orden De los productos Y lógicamente En este Me hice La división En el medio Y me encanta Me fascina Así Así es que Así me van a ver Por muchísimos meses Ya cero Partido En el lado Entonces Pues a mi me gustó Muchísimo Chicas Como les dije Así El shampoo Normal Bien No está tan hidratante Pero está súper bien El tratamiento profundo Es realmente Una maravilla Te hidrata muchísimo El cabello Y también Tiene un tamaño Súper espectacular Y también Este No necesitas Literalmente Acondicionador Con él Porque te ayuda Muchísimo A desenredar Este Me gustó muchísimo Los colores Me gusta también Que están enumerados En la parte De delante Con el paso Uno Dos Tres Y cuatro Y esto Para mi Pues no es De mucha Ayuda O absolutamente De nada Pero Si sé que Cuando uno está Comenzando En esto Puede ser Como que Un poquito Overwhelming Como se dice En el pitingly O sea O sea Como que tú Como que No sabes Ni siquiera Cuál va Primero Cuál va Después Con tantos Productos Que hay Entonces El que ellos Le hayan puesto Lo Número Pienso yo Que es un puntito Muy Pero muy Ya sea También También como que Aquí nada Y nada Lo he utilizado Y el envase Reconocer Que esta vez Le pusieron Como una Onduladita En el Cosito De aquí Lo dejé Por ahí Por ahí Andaba En el Cosito De ahí Entonces Cuando tú Lo estás Apretando El dedo Se te queda Ahí Y no te Resbala Y eso Hace Que sea Más Fácil De aplicar Y también Este Que Con un Chililín Es todo Lo que tú Necesitas En ese sentido Pues Real Efectivamente También va a ser Muy bueno Para hidratar Y humedecer Humectar Como tú le digas Tu cabello Este En el segundo Y en el tercer Día Así es que Inbu La verdad Yo espero Que lo esté Pronunciando bien La verdad Es que A mí Me gustó Muchísimo Si estás Buscando Una Línea Limpia Vegana Sencilla A un precio Asequible Sin nada De complicaciones Con buenos Ingredientes Con un olorcito Súper chulo Pues No busqué más Porque La verdad Es que Esta línea Este Es para ti Está muy Muy Pero muy Pero muy Chulita La verdad Es que Yo le doy Le vamos a dar Un 9.5 Chica Porque debieron De habernos Eché Ese pote Y sobre todo Porque cuesta Igual Que todos Que todos Los demás Y entonces Es una Es una Critica Y yo como Que no Denme más Si te gustó Si no te gustó Etc Etc Y nada Chicos y chicos Pues esto ha sido Todo por este video Espero que les haya gustado Muchísimo Si fue así Ustedes saben Que hacer Me regalan Esos deditos Arriba Se suscriben Compartan este video Con sus amiguchas Porque no No sean así No sean maluca Hay que compartir Y además Que es la mejor manera Que tú tienes Para ayudarme Recuerdate Que todos los enlaces De los que hablamos En este video Están aquí abajito En la cajita De la descripción Al igual Que el enlace Directo A todas mis redes Sociales Como Vlog TikTok Instagram Pinterest Etc Etc Si quieres ver Cualquiera de estos videos Y quédate un poquito Por acá Escuchando esta hermosa voz Simplemente Haz click En uno de estos videos Para suscribirte Haz click aquí Y nos vemos en el próximo Bye